¡Pero madre mía, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragones en la vida real! Y hoy os traigo algo bastante chulo, algo bonito, algo muy bonito que os va a encantar. La vez que le doy a la mesa se mueve la cámara, pero no pasa nada. Como veis, estoy otra vez en mi escritorio, de acuerdo. Tengo una nueva alfombrilla, por eso la veis así de bonita, ¿vale? Está muy linda mi nueva alfombrilla. Y lo que vamos a hacer hoy es, como habéis visto en el título y en la miniatura hoy, gracias a esto, ¿vale? Bueno, vamos a bajarle lo primero la luz. Esto es un microscopio, ¿vale? Gracias a esto vamos a poder ver cosas que jamás hemos visto. Y obviamente tengo preparados un montón de cosas, pero un montón de cosas para ver al microscopio que os van a encantar. O sea, tengo muchísimos dragones para ver al microscopio, a ver cómo es la piel de los dragones en el microscopio. Y también tengo, obviamente, un dragón de verdad. Tengo un aquadragón, ¿vale? Ya preparado en un trocito de plástico, ¿vale? Una placa blanca, opaca, para verlo y para ver cómo es un dragón de verdad al microscopio. Así que quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, se suscriba y comente para más vídeos como esto. Y sobre todo active la campanita para no perderse ningún vídeo. Así que vamos allá. Es increíble como controla el string desde, ¿eh? Es que es increíble. Entonces, a ver, vamos allá. Primero, a ver con qué podemos empezar, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vale, ahora estaréis viendo el cuadrado este de aquí, ¿vale? Bueno, no, espérate, aquí. Este cuadrado de aquí, ¿de acuerdo? Que es donde está el microscopio que está aquí, ¿de acuerdo? De hecho, yo si enciendo la luz, ¿vale? Si enciendo la luz y pongo la mano, vais a ver que se ve algo, ¿vale? Pero no se ve del todo. Por ejemplo, vamos a ver mi piel al microscopio, ¿vale? Vamos a ver, vamos a sacarlo de aquí esto. A veces vais a ver algo raro, en plan, si hago así y pues la cámara se vuelve tonta. Pero, por ejemplo, si yo pinamos la piel al microscopio, ¿vale? Vais a ver mi piel al microscopio. Ahí está, da asquete. La verdad, las cosas al microscopio dan mucho asquete. De hecho, mirad la alfombrilla, por ejemplo. Si miramos la alfombrilla, da también mucha asquete la alfombrilla. Y está nueva, o sea, es nueva la alfombrilla, pero es así. Entonces, tengo aquí muchas cosas, ¿de acuerdo? La voy a poner por aquí. Tengo aquí muchísimas cositas para mirar al microscopio. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el huevo de un furia nocturna, ¿vale? A ver cómo es el microscopio. A ver. Uh, a ver esto. ¡Hala, tú! Esto es el huevo de un furia nocturna. ¡Hala! Mola un montón. ¿Vale? El huevo ya lo hemos visto. Vamos a ir, por ejemplo, con... Eh, vale. Un furia nocturna pequeñito, ¿de acuerdo? Un furia nocturna pequeñito. A ver. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? A ver. A ver qué le ponemos en... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! Eso es un cuerno, ¿vale? O sea, eso es un cuerno de un furia nocturna. ¡Dios! ¡Ah, no, no es un cuerno! Son las aletas. Son las aletas. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ahora los ojos, la cabeza. A ver. A ver, un ojo. ¡Hala! Eso es un ojo de un furia nocturna. ¡Hala, tú! ¡Qué cosa más rara! Vale. También tengo, obviamente, los furia luminosa, que los tengo aquí. A ver, vamos a mirarlos también. Vale. Esto sería... Esto es un furia luminosa del mundo oculto. A ver. Que lo vea más de cerca. Ahí está. ¡Dios! Mirad cómo se aprecia la textura de la piel. ¿Eso es un pelo? ¿Eso es polvo? Dios, mirad. ¡Qué guay! Vale. Esto está muy guay. Vamos a ir, por ejemplo, ahora con un furia nocturna más grandecito, ¿de acuerdo? Algo más grande. Y vamos a ponerle el ala, por ejemplo. ¡Hala! ¡Qué pasada! Y a ver, por ejemplo, la cabeza. A ver la cabeza. ¡Uuuh! ¡Hala, increíble! A ver si enfocamos. Ahí está enfocando. Ahí. ¡Hala, tú! Vale, vale. Mola un montón. También tengo el furia luminosa, que podemos verlo aquí. A ver. Vamos a ponerlo al microscopio también, el furia luminosa. A ver. No se ve mucho el furia luminosa porque es algo blanco, liso sin más. Pero ahí, ahí, ahí. Ahí estamos enfocando. Mirad esto, gente. ¡Hala, tú! ¡Tiene cosas negras! ¿Qué es eso? Cosas más raras. Vale. Vamos a probar, por ejemplo, con piel. Esto, vale. Esto es piel de un furia nocturna, que es un peluche. A ver qué tal. Vamos a mirarlo al microscopio. La piel de un furia nocturna, que es un peluche. ¡Lo, lo, lo, lo! Espera, 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 espera. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Vamos a dejarlo en el suelo. Bueno, en el suelo, en la alfombrilla. A ver, vamos a intentar enfocar esto. A ver. Enfoca esto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí estoy enfocando. ¡Hala! Esto es la piel de un furia nocturna de peluche, gente. ¡Qué pasada! ¡Hala, tú! ¡Qué cosa más rara! Y es, es, o sea, mirad lo que es. O sea, es blandito. Es como una esponjita, es blandito. ¡Qué cosa más rara! Vale. Ahora nos toca, por ejemplo, el furia nocturna grande, ¿vale? El gigante, que lo tenemos aquí. Y vamos a darle, por ejemplo, la parte de atrás. La parte de atrás. A ver. Vale, una parte de atrás normalita, la verdad, como hemos visto antes. Vamos a verle los tornillos, ¿vale? Porque este juguete tiene tornillos. A ver los tornillos. Ahí se pueden ver los tornillos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que enfoquemos. ¡Hala, tú! ¡Dios! ¡Hala! ¡Qué cosas más raras, tú! Esto es un tornillo, sin más. Y no está sucio ni nada. A simple vista, claro. Ahora vamos a hacer así ahora. Vale, y esto es la piel del furia nocturna ya, ¿vale? Esto ya es la piel del furia nocturna. ¡Hala, tú! ¡Qué guapo, qué guapo! Vale, gente. Pues hemos hecho ya todo esto, ¿vale? Que son ya los juguetes. Y tengo por aquí el Aquadragón preparado, ¿de acuerdo? Espero no matarlo ni tirarle nada, ¿vale? Y tengo aquí el Aquadragón preparado, ¿veis? Aquí se está moviendo. Este Aquadragón tiene alrededor de 4 o 5 meses, ¿vale? O sea, que tengo Aquadragón desde hace 4 o 5 meses. No es que estos duren 5 meses. Y creo que no duran tanto, de hecho. Te voy a enfocarlo en plan con la linterna para que se vea un poquito más. Vale, ahí se está viendo, ¿de acuerdo? Que está aquí, justamente aquí. Y vamos a ponerle ya esto. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que, claro, es que tengo miedo yo de hacerle algo al pobrecito. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a enfocarlo. Dios, es que se mueve mucho. Se mueve mucho el Aquadragón. A ver. A ver. Aquí lo estamos viendo. Dios, pero, 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 pero. ¡Hala, tú! ¡Esos son los ojos, gente! ¡Esos son los ojos! Esas dos cosas negras son los ojos. Esto es el cuerpo. Esas son las patas. ¿Veis las patitas? ¿Veis las patitas cómo se mueven? ¿Y eso es un parásito? Hay cosas más raras. ¿Eso es un parásito, gente? ¡Dios! Si eso parece que es un parásito. Los dragones, como veis, también tienen parásitos. ¡Hala, tú! ¡Qué cosas más chulas! Da, da muchas quete, la verdad. Esto da muchas quete. Pero a ver, pero está muy guay. Está esto muy, 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 muy guay. Miradlo. Aquí, aquí estamos con... Y ahí están sus ojitos. Eh, se ha cambiado. Se ha movido. Ahí está. Parece una carita feliz. Aquí están en los Aquadragons, gente. Pues, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado. ¿De acuerdo? Me podéis decir en los comentarios qué más cosas queréis que mire al microscopio. Vamos a dejarlo aquí en su sitio. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí. Me podéis decir qué más cosas queréis que mire al microscopio. Por si os interesa algunas cositas. Y yo encantado de mirarlo. Así que, bueno. Dejad un buen like. Me decís abajo las cositas. Y nos vemos en la próxima. Adiós.